¿Qué es la frontera entre Colombia y Venezuela? O sea, viniste de la frontera entre Colombia y Venezuela a Caracas para hacer algo más de dinero para irte de Venezuela. Sí, porque aquí en Venezuela ya no se ve las cosas, no se ve el dinero. ¿Qué es la frontera entre Colombia y Venezuela? Trabajé en empresas y no me gustó trabajar nada. Humillaba mucho a la gente. ¿Tú has salido ya al país? Sí, en Colombia. Hice lo mismo y no funciona. ¿Allá no te fue tan bien con los parabrisas? No, aquí en Venezuela otra cosa. En la situación actual de Venezuela, el sector laboral definitivamente es uno de los más afectados. El salario prácticamente no existe y las empresas privadas, aunque pagan una cantidad muy superior al salario oficial en dólares, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Y es que la canasta básica para cuatro personas vaya casi a los 600 dólares. Estamos hablando de lo necesario sólo para comida. Y aunque hay muchas personas que trabajan de manera formal en empresas a lo largo y ancho de toda Venezuela, también hay un gran porcentaje de personas que han decidido el sector informal, trabajar por su cuenta, emprender sus propios negocios y sus propias maneras para subsistir. Estos trabajos no son lo mejor del mundo, pero es la manera que han encontrado muchos venezolanos para ganarse la vida. Y en este video vamos a estar conociendo esta realidad un poquito más a fondo. Vamos a consultar a algunas personas que trabajan de manera informal, saber cómo les va, cuáles son sus dificultades y por qué han elegido este método para llevar el pan a sus casas. Quédate hasta el final del video y descubre cómo vive la gente en Venezuela en la actualidad. La actividad informal aumenta cada día más. Bueno, este boulevard en específico siempre se ha caracterizado por tener mucha actividad informal. Así que viéndolo desde ese punto de vista, esto no significaría nada nuevo. Algunas personas ya venden cosas en la calle como estilo de vida, pero otras recién ingresan a este estilo de vida con una meta en específico. Algunos solo quieren ahorrar para irse o simplemente conseguir una manera para subsistir. Bueno, por ejemplo, estas carpas son también comercios informales, pero son permitidos por las alcaldías. Se colocan cada temporada por el inicio de clases. Caminar en este boulevard a veces es sencillo y a veces es difícil. Depende mucho del día de afluencia. Por ejemplo, bueno, ahorita es un día intermedio entre la semana, pero por ejemplo un sábado en la tarde esto puede estar a reventar. Y la actividad informal puede ser aún mucho más grande. Por ejemplo, aquí vemos personas que venden almohadas, barquillas, ropa, por allá más ropa. Paños, relojes, gorras, batas, bolsos y todo lo que se les ocurra que pueda ser fácilmente vendido a los transeúntes que transitan este boulevard a diario. Y bueno, ahora me encuentro con el señor Claudio Delgado, mientras que pasaba por el boulevard de Semana Grande. Noté que una de las actividades a las cuales te dedicas en la actualidad es vender acá, ¿cierto? Sí, señor. Cuéntame, ¿qué estás vendiendo? Vendo juguetes para niños, burbuja, yoyo, pistolita y burbuja. ¿Desde cuándo trabajas en esto? Oye, mira, yo tengo ya como aproximadamente como 5 años trabajando en esto, sí. O sea, quiere decir que te ha ido bien. Sí, sí. ¿Y en lo personal hiciste alguna maestría, alguna carrera o...? No, yo saqué mi bachillerato, más no continué en la universidad. ¿Qué te haría más? ¿En lo que estás trabajando o un trabajo formal en una empresa? Oye, yo pienso que trabajar en una empresa lo bueno es el beneficio que te dan, sí me entiendes. Pero, por otra parte, lo mejor es trabajar por su propia cuenta, ¿me entiendes? ¿Cómo ves los salarios en las empresas, en las tiendas? Mira, la verdad ahorita no sé cuánto estarán cobrando en una tienda, sí me entiendes. Bueno, los salarios van desde los 120 hasta los 250 al máximo. ¿Pero tú al mes cuánto puedes hacer en ganancias vendiendo los juguetes? Mira, al mes, al mes, al mes. Por lo menos, un día bueno, un día bueno, por decir un sábado, yo te puedo hacer hasta 30 o 40 dólares. ¿En un día? En un día. ¿Pero en ganancias o en general? No, en un día te estoy diciendo 30 o 40 dólares. Un día como un sábado que sea bueno. Un día ya puede ser entre semana, puede ser lunes, martes, miércoles, te puedo hacer 10, 15 dólares. ¿Y tú, por ejemplo, al mes, cuánto gastas en comida? ¿Cuánto necesitas tú en comida para estar bien en el mes, desayunar, almorzar, cenar? Mira, yo como soy solo, 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 mi persona sola, necesitaría por lo menos, para que me dure el mes, unos 50 dólares creo yo. ¿O 50 dólares tú comes todo el mes? Yo solo, pues, me refiero a yo solo. ¿Desayuno, almorzar y cena? Wow. Si es una muy buena administración. Porque soy solo, pues. Hay que aprender. Claro. Medio cartón de huevito, el quesito. No, pero es fuerte, wow. Claro, no, si es fuerte. Es una muy buena organización. Wow, 50 dólares al mes. Bueno, quizás el chamo no calculó bien, o quizás sí. Es que sigo todavía reacio a creer que con 50 dólares puedas comer en Venezuela. De verdad que yo, por ejemplo, en lo personal, yo gasto yo 300 a 320 dólares solo en comida. Puede ser para mí, a veces para dos personas, pero no baja de 300 dólares en alimentación nada más. Ese es uno de los motivos de este video, ver las diferentes realidades que tenemos. Personas que mes a mes viven, sobreviven y tienen que administrarse obligatoriamente de la mejor forma para poder llegar al fin de mes. Y bueno, fíjense que llevo rato, más que todo, buscando personas que se dejen entrevistar. Muchos de los que ven acá le tienen miedo a la cámara, otros dicen que todo está controlado por el gobierno y que si dicen algo negativo políticamente los pueden sacar del bulevar y no van a poder vender más. Otros sencillamente dicen, no, a mí no me gusta nada de eso y no quieren salir. En Venezuela la gente le tiene mucho pánico a las cámaras. Eso lo sé desde hace mucho tiempo. Pero bueno, enfocándonos en el tema principal es increíble porque no es un día súper lleno de actividad. O sea, yo creo que hay más vendedores en la calle que personas pasando. Que en su mayoría venden ropa, como pueden observar. Ropa, suéteres, medias, entre otras cosas. Y bueno, ahora me encuentro con Yajaira. Estaba pasando por el bulevar de Sanagrande y noté que estás vendiendo arroz chino. ¿Es así cuánto tiempo estás haciendo esto? Pues tengo un mes vendiendo arroz chino porque la necesidad del país obliga a estar aquí. Y pues la verdad no es lo muy común estar aquí porque, bueno, es un trabajo honrado. Pero no me gusta mucho por lo del sol. Y además la economía como está hoy en día el país no es muy bueno y los salarios que están dando no me gustan. Una de las mayores dificultades en verdad veo el sol. El sol está muy fuerte. Tienes que estar básicamente con el paraguay todo el día. Pero de igual, o sea... Igual te estás quemando. Y está vendiendo cada arroz chino a un dólar. ¿Y cómo te ha ido todo este tiempo? Pues aquí me ha ido bien. Noto que tu acento no es de Caracas. No, soy del Táchira. ¿Vives aquí en Caracas? Sí, me tocó venir a trabajar acá en Caracas porque por lo menos acá en Caracas pues hay más ambiente para uno poder trabajar. Acaso en el Táchira es como algo que se trabaja pero no hay mucho ambiente. El flujo de personas es para salir del país. Tengo entendido. Bueno, mira, es más, estoy aquí con un propósito de la cual reunir algo de dinero y salir del país como usted dice. O sea, viniste de la frontera entre Colombia y Venezuela a Caracas para hacer algo más de dinero para irte de Venezuela. Sí, porque aquí en Venezuela ya no se ve las cosas, no se ve el dinero. No has visto luz. Es más, he querido estudiar y no he podido por falta de dinero. Y aparte que eres joven, exacto. ¿Cuánto consideras que necesitas solo para cubrir comida al mes en Venezuela actualmente? Para cubrir comida, para mí sola. Sí, alimentos. Como unos 100 dólares para mí sola. Seguimos caminando y entre economía informal nos conseguimos muy buenas ofertas de comida. Perros calientes, bueno, en un dólar y unos 50, pero trae aguacate, tocineta, hamburguesas. Luego bien, de hecho, tanto así que voy a comerme algo. Bueno, me tengo que esperar a que lo sirvan porque hay bastantes personas, tanto así que no nos podemos ni siquiera sentar. Miren lo cool que está, también la gente aprovechando la sombrita. Y fíjense cómo se administra el espacio aquí y tanto, así que una parte venden hamburguesas y en otra parte de la carpa frutos secos. Ya aquí tengo el perrito. Fíjense que costó un dólar 50. Al principio dije, mmm, está un poquito sobrevalorado. Pero después vi que trae bastante tocineta, aguacate, maíz y se ve muy completo. Así que creo que sí lo vale. Pasando por la estación Bellas Artes me encontré con los muchachos que están trabajando, limpiando los vidrios de los autos, ¿cierto? Claro. Y bueno, me llamó la atención, oye, este sector de la economía informal, ¿hace cuánto tienes que hacer esto? Bueno, cada vez que, por ejemplo, uno se queda sin trabajo, cada vez que es necesario, más que todo lo hacemos con la familia que nos espera en el hogar. Y bueno, también porque hoy en día los salarios son muy bajos. Últimamente... ¿Trabajar a una empresa, oye, una tienda, algún restaurante, algo así? Sí me gustaría, pero volviendo a lo de los salarios, también es como que muy complicado, porque cobrar un 15 y un último, de aquí que llega la quincena, entonces cuando ya tú vas a cobrar, ya tú más bien debes. Entonces aquí, sea como sea, siempre si viene alguna bendición en el día y uno puede llevar algo para lograr. ¿Te dirías que ganas más limpiando los parabrisas? Exactamente. Exactamente, y bueno, a la vez también diría que no tengo un jefe, por lo que me gusta también, porque... Me gusta la independencia. A dar la independencia individual. Claro. ¿Y como cuánto puedes hacer al día, por ejemplo? Como sus 7, 10, dependiendo, dependiendo de cómo te dé la gente. Digamos que de 5 a 10 dólares al máximo al día. Y, por ejemplo, al mes, ¿tienes un cálculo de cuánto necesitas para cubrir tus necesidades? Comida, higiene, etc. Como... bueno, yo ahorita que estoy solo como con 100 dólares, no me acuerdo tranquilo. Lo que es la comida. Claro, lo que es la comida. Te quedan unos 150 por ahí, digamos, los 100, 150. Claro, para los usos personales y lo demás. Cómprate algo. Claro, que si es un zapato, una camisa, siempre. Con esto que haces, ¿te sientes conforme o quieres algo más allá? No, o sea, quisiera algo más, pues, pero... Así yo me siento bien, porque yo... Yo siento que hago dinero para sustentar mi día. O sea, mi día, mi semana, mi mes, todo, pues. Te sientes bien, te sientes conforme. ¿Has pensado en irte del país o te has ido? No, ya yo hice. Yo sí he salido. ¿Tú has salido ya al país? Sí, de Colombia. ¿Al Colombia? Hice lo mismo y no funciono. ¿Allá no te fue tan bien con los parabrisas? No. Aquí viene solo otra cosa. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá en Colombia? Tres meses. ¿Y te regresaste? Sí. Ya tuve sí, andole duro, reciflando, limpiando vidrio, haciendo cualquier cosa. Estabas en una quinta también. ¿Lo que salga? Sí, pero... ¿Y aquí solo estás de esto o también lo que salga? Lo que salga. Estamos aquí, nos llaman cualquiera. Mira, vente porque nos va, hombre. Eso, que haya esto, así. Pues nos vamos, pues. Nos apoyan con cualquier cosa. Lo que les sale del corazón. Claro. No, la mayoría de las veces siempre estamos allá en Parque Central, aquí o aquí arriba, en el provincial. Claro, claro. Y nos va bien todos los días. También nosotros trabajamos con una fundación, pero, ¿sabes? Hay tiempo que no funciona el pago. Claro. Entonces, trabajamos ahí. Entonces, después nos retirábamos, pues, ¿por qué? ¿Pero trabajabas en una fundación o la fundación les colaboraba a ustedes? La fundación nos recogió limpiando vidrio. Pero bueno, e incluso hasta yo soy parte de la economía informal, ya que utilizo una plataforma por la cual genero dinero desde mi casa y, de hecho, también ustedes pueden hacerlo. Les estoy hablando de micasino.com, una plataforma en internet en la que puedes ganar dinero solo jugando. Y, de hecho, para duplicar tu primer depósito, en esta plataforma debes registrarte con mi código de referido GRAFE, todo en mayúscula. Y considero que eso también es una manera de ganar dinero de forma informal, pero de una manera mucho más cómoda. Me encuentro ahora en La Hoyada, uno de los lugares que es súper conocido por su amplia actividad informal. Hace poco estaba lloviendo y es por eso que vemos, bueno, las calles un poquito inundadas, y personas tapando sus mercancías. Y aquí hemos tratado, y de verdad que me he sentido un poco intimidado, pero hemos tratado de conseguir personas que quieran hablar. Pero todos tienen miedo de que esto sea un video anti-gobierno y que si dicen algo negativo, tomen represalias contra ellos y ya no puedan vender por aquí. Entonces me sorprende, en verdad, no tienen idea de cuántas personas les he tratado de preguntar, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Cuéntame sobre tu experiencia. Y todos se muestran muy asustados y sencillamente me dicen que no. Me encuentro en este momento con Vivian, la cual me llamó la atención porque veo que estás vendiendo tortas tres leches, marquesas y tortas de chocolate. Cuéntate, ¿hace cuánto te dedicas a esto? Ya tengo cinco años en la calle. ¿Cinco años? ¿Y cómo te ha ido durante ese tiempo? Bien, me gusta mi trabajo. ¿Cómo cuánto puedes hacer al mes con lo que esta venta de las tortas en ganancias para ti? Como 50 dólares. ¿En ganancias nada más? ¿Y cuánto necesitas para cubrir tus necesidades, comer? El diario me sustenta a mi casa. Más que en una empresa. O sea, vas gastando con lo que vas haciendo diariamente. Y aparte también tienes hijos. Claro. ¿Y por qué no has decidido, por ejemplo, trabajar en una empresa? Trabajé en empresas y no me gustó trabajar para nadie. Humillamos mucho a la gente. ¿Sientes que te humillan? Bueno. ¿Y los sueldos qué tal? No, no es bueno, pero digamos, no es para sustentar un hogar. ¿Consideras que has tenido momentos difíciles durante este tiempo? ¿Podrías nombrar un momento, si no es demasiada intervención, que haya sido difícil para ti trabajando de manera informal? ¿Cuándo nos corren las policías? Sí. ¿Los policías los corren? Por ejemplo, ahorita hay varios por allí. ¿Por qué no los están corriendo ahorita? Bueno, porque llovió y estábamos estampando y por eso no pasean, pero a veces nos corren. ¿Pero a lo largo del día tienes que moverte de lugar? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Y los policías les cobran por estar acá? Sí, a veces sí. Bueno, yo no pago. En todos mis años que yo estoy en la calle, gracias a Dios, no les pago a ellos. Hay otras personas que sí pagan. Pero como te digo, vuelvo y yo te digo, yo no pago. Pagan más que todos los que tengan un puesto fijo. Exacto. Tú como te vas moviendo, por eso es que ellos los buscan para correrles. Exacto. ¿Pero si les pagaras, te dejaran estar en un solo lugar? Sí. Bueno, les cuento un poco cuando tengo que hacer una entrevista en un lugar como estos, que son un poco movidos, me toca hacerla y luego meterme entre varias calles, de darme varias vueltas por si acaso, si alguien me está siguiendo, si alguien me está viendo. Porque uno nunca sabe. Así que bueno, acabo de dar varias vueltas y ahora estoy saliendo por la avenida Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahora seguimos buscando otras personas que nos puedan dar sus testimonios. Pero economía informal la vemos en todas partes. En la avenida Urbaneta nos paramos a probar estos pinchos que están sensacionales. Están buenísimos y solo cuestan un dólar. El señor aquí pues no me quiso dar una entrevista porque teme que lo pueda perjudicar. Pero también no me la digo porque está muy full, están muy buenos. Miren cuánta gente acude por minuto a comerlos. Bueno, fue súper inesperado comprar los pinchos. Estoy en plena avenida Urbaneta. Nos comimos los y pedí dos más porque están buenísimos. No soy de comer mucho sin interferie. Pero este me pareció de hecho un muy buen negocio. Son muchas personas las que acuden a comer así de paso. Y bueno, pues el comercio informal también tiene sus ventajas. Y miren esto. Miren lo full que está este boulevard. Y miren cuántas personas hay ejerciendo la economía informal en este caso. Y de verdad es impresionante la cantidad de personas que han rechazado hacerles una breve entrevista. Este video de hecho ha sido muy esforzado. Tres días grabándolo. Y en cada día he conseguido en promedio dos entrevistas. Porque es mucho lo que hay que caminar y preguntarle a las personas para que acepten. Y ya llegando a Chacaíto, casi chacao. Me encontró la You Walking Jiji al cual le hago las siguientes preguntas. Oye, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote al baile, a la interpretación de Michael Jackson? Oye, tengo alrededor de los seis años. Tengo 20 años de edad y tengo toda mi trayectoria en esto. Con la cual he hecho teatro, he hecho muchas cosas sobre la cultura. Qué bueno, qué bueno. Y ¿tienes un trabajo actualmente formal o trabajas solo de manera informal? ¿Cómo se desarrolla tu trabajo? Bueno, mi trabajo es así, es simple. Yo como tal tengo un trabajo formal, trabajo en el Gran Café. Viernes y sábado, de seis y media de la tarde, ocho de la noche. Antes de entrar al trabajo siempre salgo con una corneta, literal. Salgo a las plazas para que la gente, algunas que no están cerca del local puedan ver el tipo de cultura que estoy haciendo y el trabajo. Y esa es la manera con que yo trabajo. Oye, muy bien. Y como las personas te colaboran, o sea, según lo que les parezca, todo. Exacto. A medida yo siempre le digo al público que lo que importa es que estén conscientes de lo que uno está haciendo. O sea, el dinero va bien. Lo que importante es que uno lo acabe por la solución. Oye, excelente. Y haciendo, juntando, por ejemplo, dejando tu trabajo formal de lado y hablando de las partes informales, porque creo que solo trabajas en el trabajo formal unos días a la semana nada más, porque son los días de la influencia de la gente. Pero fuera de eso, ¿cuánto puedes hacer de forma informal? Informal. Al mes, quizás. Al mes. Depende. Nunca hay un estatus fijo porque siempre o llueve, o hay mucha sol, o me puede parar que se lleve a la policía para apuntarme. Aquí ya es tiempo que se pierde. Donde la cual puede ser que yo gane un día 10, o 15, o 20. Nunca tiene un paralelo con ti. Claro. O sea, tienes algunos días donde haces bastante y otros quizás no tanto, dependiendo de las circunstancias. Como tal, yo trabajo solamente dos días a la semana cuando busqué. Dos días a la semana. La cual, me dedico a estudiar. Ah, excelente. O sea, aparte estás estudiando. Exacto. Y dirías que te alcanza para vivir, para tener... Sí. Y tú así, me imagino que estás solo, no sé, pero ¿cuánto necesitas mensualmente para cubrir tus necesidades como la alimentación, por ejemplo? Con la alimentación, mínimo, mínimo, 200 dólares. Ok, ok, está muy bien. Venga, ¿podrías hacer un belecite rapidito o es mucha molestia? No, no, tranquilo. Para el público ahí. Wow. ¿Estás bien? Oye, maravilloso. Bueno, si alguien quiere contratarte, saber más de ti... Puedes seguirme. Tengo los Instagram, estoy ingresando uno nuevo, pero el video es MJ Forever. MJ hace un espacio forever y el otro es el nuevo ingresante, es Dani la leyenda pop. Espero que me apoyes. ¡Woo! ¡Woo! Y la mejor atención para todos ustedes. Yo voy a estar en ese viaje, así que me gustaría mucho incluso poder compartir con muchos de ustedes. El día del viaje es el 2 de septiembre y salimos desde Plaza Venezuela el 1 de septiembre, a las 9 y media de la noche. Así que si estás viendo este video, sal corriendo al Instagram de Caimán Aventuras para reservar tu cupo y así no perderte de este tremendo día de playa en una de las islas más bonitas del Parque Nacional Morrocoy, en una de tantas playas hermosas de nuestro país Venezuela. Y bueno, también el Boulevard de Semana Grande me encuentro en este momento con Anthony. Anthony, ¿cuánto tiempo tienes trabajando acá? Aproximadamente cinco años. Cinco años. Veo que te dedicas a la venta de correas y carteras. ¿Y cómo te va? Bien, o sea, digo que trae empresa nunca me ha gustado y siempre me gustó trabajar así, independientemente pedí aquí. Veo que ganó más que lo que sea en una empresa. Si nos pudieras compartir, ¿cuánto puedes hacer aquí al mes o al día? Bueno, ahorita al día uno se hace que si es 30 o 40 dólares, 20 dólares, depende de cómo tenga venta, pero ahorita está un poquito lenta, como si se vende algo. ¿40, 30 dólares en ganancia o en venta general? En venta general. ¿Cuánto consideras que necesitas al mes para cubrir tus necesidades, como por ejemplo la alimentación? Como 40, 50 dólares. ¿40, 50 dólares para comer al mes? Sí, eso, bro. ¿Desayuno, almuerzo y cena al mes solo 40? No, menos así como 40, 50 dólares. En el primer semestre del año 2023, la economía cayó un 7% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y estamos pasando en la actualidad por un nuevo periodo recesivo. No quiere decir que vamos a volver a la misma crisis de hace años, pero sí las cosas como que se han calmado. A nivel económico, todo se ha quedado paralizado y eso ha afectado muchísimo a las empresas en desarrollo y nuevos emprendimientos que iban surgiendo y que fueron sensación durante todo el año pasado. Este nuevo ciclo recesivo ha afectado el consumo, por lo tanto las empresas han tenido menos ganancias. Algunos rubros han tenido que bajar sus precios para poder adaptarse a la reducción del gasto del consumidor, lo que por supuesto trae consigo desempleo e imposibilidad de aumentar salarios. Esta es una de las razones por las cuales pudiéramos decir que muchos jóvenes si acaso terminan el bachillerato e ingresan directamente a la economía informal, en donde algunas veces describen que consiguen un mejor horizonte que tan solo pensar en trabajarle a una empresa. Es un poco entristecedor que la realidad en Venezuela no es la misma para todos. Si bien es cierto que a muchas personas les va bien, otras personas tienen que esforzarse muchísimo para poder llevar el plato a su mesa. Y si me estás viendo desde Venezuela, déjame por favor en la casilla de comentarios ¿Cuánto necesitas al mes solo para cubrir tus gastos de alimentación? Y si tienes familia, déjame saber en los comentarios ¿Cuánto necesitas tú y tu familia para poder solventar los gastos de alimentación durante todo un mes? Este ha sido tan solo una pequeña ventana de lo que pasa en la economía informal a lo largo de toda Venezuela. En ciudades y pueblos las personas muchas veces crean bodegas improvisadas a las afueras de sus viviendas para vender lo que sea y ofrecer cualquier tipo de servicio para poder percibir un poco más de dinero. Y es que las cosas llegan a estar tan costosas que a veces ni siquiera dos o tres trabajos te da lo suficiente para tener una calidad de vida. Calidad de vida a la cual los venezolanos están acostumbrados. Y es por eso de hecho que muchos salen del país en búsqueda de esa estabilidad y ese bienestar económico que teníamos en el pasado. Recuerda que dejando tu pulgar arriba me ayudas bastante en la creación de este contenido. Gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en muy poco tiempo con un video nuevo.